Egunom, gracias por acudir a esta presentación. En los próximos días la ciudadanía vasca recibirá el siguiente mensaje. Los servicios sociales mejoran la calidad de vida de las personas, proporcionan seguridad, autonomía personal y cohesión social. Además, ayudan a mantener hábitos de vida saludables y un envejecimiento activo. Los servicios sociales, junto con las políticas de salud, de educación, de empleo, de vivienda y de garantía de ingresos, proporcionan bienestar a toda la ciudadanía vasca y la acompañan durante las diferentes etapas de su vida. Este mensaje forma parte de la campaña informativa que desde hoy el Gobierno vasco pone en marcha bajo los lemas Servicios Sociales, cuenta con ellos, Guisarte Servicuac, Sure Escura. Para nosotros no son palabras vacías. Desde la recuperación de la democracia en las instituciones en Euskadi, son muchos los agentes políticos, particulares, públicos y privados que nos han permitido avanzar hacia una sociedad del bienestar. Consideramos a los servicios sociales como el cuarto pilar del estado de bienestar, junto con la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. Pero lo citamos como el cuarto no en orden de importancia, ni mucho menos, sino porque el derecho subjetivo a ellos en Euskadi es reciente, desde finales del año 2016, y ese es el tema que hoy nos trae aquí. Los servicios sociales constituyen también la base del pilar europeo de derechos sociales. En 1982, la aprobación de la primera ley de servicios sociales en Euskadi supuso un hito relevante, pero no ha sido el único. En estas tres décadas y media, las necesidades sociales han cambiado y evolucionado, como lo han hecho nuestra ciudadanía. Las instituciones públicas que nos repartimos las competencias en la atención en esta materia también hemos avanzado. Y aquí he de añadir a las personas profesionales que nos han permitido dar tantos pasos en tan poco tiempo. Hoy, fruto de una labor que tiene el bagaje de 35 años en Euskadi, tenemos un sistema vasco de servicios sociales fuerte, consolidado y con clara vocación de servicio y preparado para el futuro. Dicho sistema es una red pública de atención dirigida a favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos a través de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional. Está integrado por prestaciones y servicios y equipamientos de titularidad pública y titularidad privada concertada. Sin duda, el catálogo y la cartera han contribuido a dotar al sistema de una mayor articulación interna, tanto en lo que se refiere al tipo de servicios y prestaciones económicas ofrecidas como a su contenido y características. Como asimismo lo han hecho el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el mapa de servicios sociales contenido en el plan y que prevé el despliegue de los servicios y prestaciones económicas del sistema. Ya hablamos de servicios a los que tiene derecho la ciudadanía de Euskadi, ya que la universalización de las prestaciones y los servicios contenidos en el catálogo del sistema vasco de servicios sociales está garantizada por ley. El cambio de paradigma que se ha producido con el paso del tiempo desde aquella primera ley de 1982 que antes citaban, así como la consideración del derecho subjetivo, son avances de gran calado hacia un sistema más garantista para las personas. En el caso de los servicios sociales implica dejar atrás un modelo asistencialista que incluso en épocas pretéritas estuvo vinculado a la caridad y pasar a un modelo universal basado en el reconocimiento del derecho y de la dignidad de las personas. Las instituciones vascas, ayuntamientos, diputaciones y gobierno, con la colaboración de las entidades del tercer sector social vasco, hemos creado una red capaz de garantizar respuestas a las necesidades sociales y la adaptamos de manera dinámica ante la aparición de nuevas necesidades y demandas. Además, lo hacemos a través de un modelo de atención integral, centrado en las personas usuarias, con un enfoque comunitario de proximidad de esa atención, capaz de otorgar prioridad al mantenimiento de las personas en su entorno de vida habitual, ya que ese es su expreso deseo mayoritario. La actuación íntegra y coordinada de todos los sistemas de los servicios sociales, de la salud, educación, empleo, garantía de ingresos y vivienda, entre otros, es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, en definitiva, de garantizar su bienestar. Pasando ahora a detallar la campaña de esta campaña, el departamento ha creado una gría de informa de web con la que queremos dar a conocer el sistema vasco de servicios sociales a la ciudadanía vasca. En ella se detalla la cartera de prestaciones y servicios que integra el sistema vasco de servicios sociales y acompañamos su lanzamiento con una campaña de información que desde hoy hemos puesto en marcha, como os decía antes, bajo los lemas servicios sociales cuenta con ellos Guisarte Servicio Ac, Sure Escura. Nos parece de vital importancia trasladar a nuestra ciudadanía los servicios y prestaciones que los servicios sociales ofrecen. Para ello, hemos impreso cinco mil carteles, como el que hoy tenemos aquí, que repartiremos en lugares públicos, tales como comisarías de la Archancha, servicios municipales de base de los tres territorios, centros médicos, oficinas del Ambide, sedes del servicio de mediación familiar, delegaciones territoriales del Gobierno vasco, centros educativos y universitarios, juzgados, asociaciones, etc. Además, diferentes soportes publicitarios informarán sobre esta nueva guía que constituye una herramienta imprescindible. La guía se aloja en los siguientes links www.euscadi.eus.es.org. Como veis, hemos intentado que sean fáciles de recordar. Es bilingüe y tiene vocación de ser una herramienta a la que tenga acceso toda la ciudadanía y que sea viva, y esto es que pueda actualizarse. De ahí que hayamos apostado por un formato web. En cualquier caso, hemos intentado crear una guía sencilla en la que volcar la información relativa a los servicios sociales permita acercarse a ella a todas las personas. Esta web divide los servicios y prestaciones que se incluyen en el sistema vasco de servicios sociales en nueve áreas diferenciadas para una rápida búsqueda de información. En primer lugar, toda la población, también dependencia y riesgo de dependencia, exclusión social y riesgo de exclusión social, desprotección y riesgo de desprotección, urgencias sociales, violencia de género, discapacidad física, intelectual y sensorial, enfermedad mental y trastorno mental y, por último, entorno familiar. Entrando en cada uno de los citados nueve apartados, la ciudadanía vasca podrá conocer el tipo de oferta que las instituciones vascas proponen en cada área y que conforman el sistema. Son servicios a los que tiene derecho la ciudadanía de Euskadi. Del mismo modo, entre otras muchas cosas, los servicios sociales mejoran la calidad de vida de las personas, proporcionan prestaciones y servicios que dan respuesta a necesidades sociales, así también seguridad frente a determinadas contingencias o riesgos. Y, de manera creciente, los servicios sociales apuestan fuerte por la promoción y la prevención desde un enfoque de inversión social. Es este un aspecto a destacar. El hecho de que el despliegue del sistema vasco de servicios sociales, al igual que el de otros sistemas vinculados a la política social, genera claros retornos para la sociedad en términos de inversión social, protección social y estabilización económica, de modo que el gasto social se ha de entender como una inversión y no como una carga para el crecimiento económico y productivo. Los servicios sociales fomentan la autonomía personal y facilitan la construcción de lazos relacionales y vínculos comunitarios. Por tanto, son para toda la ciudadanía. Cualquiera de nosotras y nosotros puede precisar a lo largo de nuestra vida acudir a este sistema. En suma, son un elemento fundamental en la construcción de la cohesión social y constituyen un pilar imprescindible de una sociedad solidaria, coheccionada, inclusiva y sostenible sobre los que se levanta nuestro país y Europa. Partimos en esta campaña de la premisa de que, para la ciudadanía, el entramado institucional resulta muy complejo y difícil de entender. Confiamos que la guía se constituye en una herramienta facilitadora y que permita la ciudadanía un mejor acceso a todos los servicios. Gaztereraz, esan dudan bezala, gizarte zerbitzuen euskal sistema esagutzera emateko webgida bat prestatu dugu eta honen berri emateko kampanya hau abian jarri dugu. Gizarte zerbitzuak ezinbestekoak dira euskadik duen ongizatean. Azken urteotan, sistema honek bilakearea garantzitzua izan du eta gaurregun euskal erritarrak gizarte zerbitzuak jasotzeko eskubidea dugu. Gida honen, elburua gizarte zerbitzua hauen eta azken finean dituzteen eskubideen berri ematea da. Horretarako, gidak gizarte zerbitzuen euskal sistema osatzen duten prestazio eta zerbitzuen zorroarin buruzko informazioa eskaitzen du. Web horrek, gizarte zerbitzuen euskal sisteman jasodiren zerbitzu eta prestazioak bederatzi harlo bereixitan banatzen ditu. Informazioa harin bilatzeko. Lehenengoa, biztanleari guztia, mendekotasuna, mendekotasun arriskua. Gizarte, basterketa, basterketa, arriskua. Lagarrena, babesga betasuna, babesga betasun arriskua. Gizarte, larri aldiak, jenero indarkeria. Desgaitasun fiziko, adimen desgaitasuna, zentzun desgaitasuna. Gizarte, gaizotasun mentala, naz mendu mentala eta askena familia ingurunea. Bederatzi atal horietako bakoitzean, sartzean, euskal, erritarrek euskal erakundeek arlo bakoitzean duten eskaintza eta sistema osatzen dutena esagutu ahalko dute. Euskaliko erritarrek zerbitzu horietara jotzeko eskubidea dutela gogorarasi nahi nuke. Gizarte, zerbitzuen euskal sistemaren katalogoan, jaso diren prestazio eta zerbitzuen unibertsalizazioa legeak bermatzen duelako. Azken finean, gizarte, zerbitzuen euskal sistema osasun bat da, bat da, jada eta edosein bistanleek izan desake onen beharra eskerri gasko. Gizarte. Gizarte, gizarte, euskal, gizarte, eta gizartean. Gizarte, eskabu gında? Gizarte, zerbitzuen, gizartea, gizarte. Gizarte, egitenak eta gizartea. Egitarte, zerbitzuen, batez ragu? Gizarte, euskal, gizarte, zerbitzuen edutzea? Gizarte, euskal esten bere, zerbitzuen. Gizarte, euskal, gizarte, baina nolik, c 있는ezatzen. el sistema de servicios sociales que tenemos instaurado en Euskadi. El entramado institucional es verdad que a veces puede dificultar el conocimiento de todos los recursos y prestaciones que todos los niveles institucionales ofrecemos y después de que el derecho subjetivo sea ya un derecho que los ciudadanos vascos tienen a partir de diciembre del 16, entendíamos que era necesario dar conocimiento a toda la ciudadanía vasca para que pudieran beneficiarse de las prestaciones y servicios que el sistema vasco de servicios sociales les ofrece. Sobre otro asunto, si no hay más. Creo que estaban preparando en el departamento un decreto sobre el conflicto de las residencias de la tercera edad para regular el sector. ¿Eso cómo va? Bueno, no veníamos a regular el conflicto de residencias de tercera edad. Lo que ha hecho el departamento es cumplir con el mandato, bueno, mandato, con el programa legislativo que el Gobierno había presentado a los ciudadanos para esta legislatura. Dentro de los decretos que tenemos que actualizar y mejorar estaba el de centros residenciales para personas mayores y lo que hemos hecho ha sido dar cumplimiento a un compromiso político que teníamos de cara a mejorar ese decreto de centros residenciales de personas mayores. En este momento creo que está ya en la OCE con el objetivo de que, bueno, la Oficina de Control Económico, que es uno de los documentos o elementos que tiene que tener de cara a poder finalizar su tramitación y en pereves fechas en un par de meses, me imagino que estará ya, bueno, será… lo remitiremos al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pues si no hay más cuestiones, Míñezcar.